y con la participación de 130 tenis mesistas se lleva a cabo en Medellín la sexta edición del raquetón también en parte como reactivación deportiva en época de pandemia y todos los detalles los tiene a esta hora César Álvarez César buenas tardes y adelante con toda la información así es Felipe pues se sigue reactivando el deporte en la ciudad del departamento hoy con la raquetón última jornada profe María Patricia un saludo muy especial el club esparta otra vez sacándole del estadio con el evento de cierre de año así es súper contentos de poder realizar esta nueva versión de la raquetón sexta raquetón de tenis de mesa feria de las flores cuántos participantes cómo es la modalidad cómo ha venido jugando este fin de semana bueno logramos organizar un evento de cuatro categorías tenemos más de 130 participantes en competencia dos días de competencia trabajamos rama femenina y masculina en algunas categorías y otras mixtas la última jornada hoy cómo se va a desarrollar bueno hoy estamos realizando la categoría abierta masculina y femenina que es donde hay el mayor nivel de la competencia es un torneo hoy súper interesante tenemos muy buenos competidores en ambas ramas tanto en femenina como en masculina los mejores de colombia gracias profe bueno muchas gracias a ustedes oígame felipe raquetón entonces para cerrar el año para cerrarlo bien hoy toda la tarde acá en la unidad deportiva tanazo y la reducción estudio tiene más detalles buena tarde y ¡Gracias!